Vamos a recibir al señor congresista Kenji Fujimori, que ya está haciendo su ingreso al auditorio. Lo recibimos. Adrián Infante, es mi infante, y Daniel Tintor Soto, y personalidades que estarán en la mesa de honor para esta ceremonia. Muy buenos días, quiero dar la bienvenida a todos ustedes, felicitar a nuestros dignos representantes en la disciplina de saltos ornamentales, a Daniel Pinto y a nuestro gran amigo Adrián Infante. Agradecerles por todo el esfuerzo que vienen realizando para que nuestro país sea bien representado a nivel internacional. Agradecer a las dignas autoridades que nos acompañan el día de hoy también, y agradecerles por el auspicio que van a realizar para que tanto Adrián como Daniel puedan viajar al extranjero para poder perfeccionar su técnica y pulirse en los próximos campeonatos que se avicinan. Vamos a empezar con la ceremonia. Muy buenos días, ante todos, señor Kenji Fujimori, congresista de la República. Señor Bradson Pinto, delegado de la Comisión de Padres de Campo de Marte, al vicerrector de la Universidad de Alas Peruanas, al señor Arturo Lima, técnico de la Federación Peruana de Natación, familiares y amigos todos. Mi nombre es Adrián Infante Infante, estudiante de medicina y deportista seleccionado nacional desde el año 2005. Para mí, el estar aquí es un privilegio que Dios me da. Estamos recibiendo una gran bendición por parte de la Universidad de Alas Peruanas y del señor Kenji Fujimori, a los cuales estamos muy agradecidos por apoyarnos en esta base de entrenamiento que es en los Estados Unidos de América. Tanto por darnos la oportunidad de crecer en este hermoso deporte de los altos ornamentales, y no tan solo en lo personal, sino también en sacar este deporte adelante y seguir creciendo, y dejar el nombre del Perú en alto en las futuras competencias. Que los deportistas aquí presentes sepan que todo el esfuerzo vale la pena y tiene su recompensa. Quien les habla viene esforzándose ocho años en este deporte, con lesiones, derrotas, triunfos, con todo lo que se nos haya podido presentar, pero es gracias a Dios que sigo en la carrera. Este reconocimiento y apoyo que nos están brindando es un reto para nosotros, porque sabemos que podemos dar más en este deporte y tenemos metas por cumplir. Porque en todo este tiempo he aprendido que no solamente es grande el que triunfa, sino que jamás se desalienta. Muchas gracias. Gracias, gracias a Dianne Santin Fuente, campeón nacional de saltos ornamentales. Bueno, buenos días, buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, quiero empezar, bueno, agradeciendo mucho a Kenji Fujimori y a Joaquín Ramírez, así como sus asesores y a la Universidad de Alas Peruanas. Bueno, gracias a ellos, yo y Adrián Infante podemos seguir en este deporte, esforzándonos todos los días y poder salir adelante. En este momento, bueno, estoy muy emocionada y feliz y consciente de la oportunidad que me están brindando. No todos tienen esta oportunidad. Y bueno, quiero aprovecharla al máximo y esforzarme para poner el éxito y a mí me manden en alto. Gracias. Gracias, Emil. Cinco Soto, campeón nacional de saltos ornamentales en nuestro país. Gracias. Bueno, la verdad que me siento sumamente emocionado de poder estar aquí presentes, reunidos con todos ustedes. Y déjenme decirles que nunca me imaginé ayudar a ustedes. Les comento, yo tuve una lesión hace 18 años, justamente saltando enclavados desde el Muelle de Ancón. Y no pensé que a raíz de esa lesión no iba a poder ayudar primero a San Mildita, que era una niña que necesitaba del apoyo de todos nosotros para una operación, para poder darle calidad de vida. Y después estar aquí ayudando a Adrián, a Daniel. Y aparte de conocer esta disciplina deportiva que está sumamente olvidada aquí en el país, como son los saltos ornamentales. Además, fue a raíz de esa lesión que tuve hace 18 años, que casi me cuesta la vida, que estamos aquí presentes para fortalecer esta disciplina deportiva y poder darle el realce y el lugar que se merece. Es por esa razón que decidí hacer la gestión pertinente a través del congresista Joaquín Ramírez y de los representantes de la Universidad de las Peruanas, a través del vicerrector, para que ustedes, Adrián y Daniel, puedan viajar a Indianápolis, a Estados Unidos, para que puedan prepararse, puedan perfeccionar su técnica, puedan conocer las instalaciones de una potencia mundial como son los Estados Unidos, y de esa manera, cuando ustedes regresen, puedan transmitir todo ese conocimiento a las siguientes generaciones y, por supuesto, dejar bien en alto el nombre del Perú en los campeonatos bolivallanos que se vienen. Quiero decirles también que me siento sumamente emocionado de poder ser el gestor de esta disciplina que requiere muchísima constancia, bastante perseverancia y bastante disciplina, porque el éxito del salto ornamental está en la constancia, en la perseverancia, es justamente en las repeticiones de los saltos en que se mejora la técnica de entrada al agua. Y me consta, porque lo he practicado con Adrián una y otra vez, y la verdad que está, como tú me decías, Adrián, en la repetición, en la constancia y en el número de saltos que hagas por día, por entrenamiento, es donde se mejora la entrada al agua. Y ese concepto es interesante porque eso es lo que hay que aplicarlo en la vida, en todos los días. Uno tiene que aplicarlo cuando está con los problemas que se le vienen a uno, problemas que uno no se lo espera, tiene que aplicar ahí la constancia, la perseverancia, en los estudios, la perseverancia, la disciplina. Es por esa razón que me siento sumamente comprometido con todos ustedes, contigo Adrián, contigo Daniel y sobre todo también con sus familiares. Agradecer a todos ustedes de corazón, harto feeling, y desearles muchos éxitos y suerte en esa estadía en Estados Unidos, y sé que le van a sacar el máximo provecho, le van a sacar el jugo. Felicitaciones, y más sinceros saludos de aquí, del Bobby. Felicitaciones. Gracias.